Buenos días, buenos días todos otra vez al estudio de la vida de Cristo. Y ahora vamos a estar en Lucas capítulo 17 y 18 para esta clase. Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes. El proceso de esta clase se va a comenzar con una historia y después algunas parábolas o historias o algo de enseñanza de Jesús. Pero lo vamos a poner juntos con una idea de lo que Dios está haciendo aquí o Jesús por medio de la enseñanza. Y nos da la doctrina y enseñanza que nos ayuda con nuestro entendimiento de las Escrituras. Entonces vamos a comenzar con 10 lepras que se limpian. Y vamos a explorar lo que Jesús está haciendo aquí, su confrontación con los fariseos y todo lo que pasaría. Y voy a referirme de estas cuatro cosas en el lapso de la lección. Después vamos a hablar de que alguien se habla del caso del reino de Dios. Un fariseo pregunta cuándo será. Y aquí entonces Jesús se habla del reino de Dios. Y luego el comportamiento de los que son ciudadanos en su reino. En particular está hablando del día del Señor. Y aquí tengo también algo aquí que voy a referir en un momento. Pero es el día del Señor. Y el día del Señor incluye tribulación y milenio. Bueno, a eso voy a referir en un momento. Pero se habla del tiempo en que cuando Jesús viene de nuevo al mundo para raptar a los que son los suyos y para venir otra vez al mundo después de siete años. Pero el comportamiento de los que están esperando a su venida debe ser de una manera en particular. Y Él utiliza el ejemplo o la parábola de una viuda para influir los que van a estar aquí durante la tribulación de su forma de ser. Y a eso vamos con la viuda insistente. Luego también nos da otro ejemplo que la condición del corazón de uno siendo ciudadano en su reino. Hay el fariseo y el publicano. Los dos van al templo y ahí entonces Jesús nos habla de la condición del corazón de uno que es ciudadano real en su reino. Y otro que pues que no y se habla del juicio de Él. Ojalá y que al fin de esta lección vamos a entender mejor cuáles son estas cosas para ayudarnos. Muchas veces en la Biblia cuando Jesús habla de los tiempos finales, Él está hablando a gente judía. Y es porque ellos son los que van a estar aquí desde cuando se comienza la tribulación para evangelizar al mundo. Entonces ellos van a tener que saber cuál es su conducto y también cuáles sean las cosas marcando pues al tiempo de los siete años de tribulación. Y por eso muchas veces la Biblia va a estar aquí en el mundo en ese lapso de tiempo de siete años en la gran tribulación. Donde los que son de Él tendrían un conducto en estos tiempos. Tanto como nosotros tenemos este conducto de la Biblia, pero también la gente va a tener el conducto. Van a saber cómo conducirse pues su vida es basado en lo que dicen las Escrituras aquí. También entonces ellos van a saber cuánto tiempo falta para el fin de todo. Todo esperando cuando su Señor viene de nuevo de los cielos y los rescata aquí de su condición. Entendemos que muchas veces cuando Jesús está hablando de tribulación y juicio y sufrir y andar hasta el fin, Él está hablando a la gente judía durante los que van a estar evangelizando al mundo durante el tiempo de la tribulación. Muchos aquí equivocan y dicen que Él está hablando del siglo de la iglesia. Y se equivocan pues los estilos de Jehová dicen que los que sufran pues este tiempo son ellos. Otros, los pentecostés dicen que esto está hablando del siglo de la iglesia. Y si tú no sufres y continúas a hacer lo que debes estar haciendo, entonces Dios trae juicio a tu vida. Ninguno de esas cosas son ciertas y se enclara toda esta enseñanza por saber que Él está hablando de la tribulación y no del tiempo de la iglesia. Vamos a explorar eso en el segundo punto cuando se habla del reino de Dios. Vamos a orar y iniciamos esto con 10 lepras que se limpian. Dios mío, gracias por tus bendiciones. Gracias además, Señor, por tu Biblia. Y gracias por la enseñanza tan buena que es. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo que siendo un miembro de la iglesia, siendo miembros de una iglesia buena, nos guías en nuestro conductamiento y entendimiento de las Escrituras. Espero, Señor, que me guíes a mí en tener estas cosas bien para que a últimas la gente que me escucha entenderán su intención de estas cosas y esto sabiendo que la interpretación viene de ti, no de mí. Esto viene de ti. Siendo guiado entonces de mente y de sabiduría para saber estas cosas, sé que eso viene de ti y pido que me guíes. Así que, Señor, denos un buen clase. Todo esto pide en el nombre de Jesús. Amén. Aquí se ve en capítulo 16 y versículo 11. 16 y 11. Dice aquí, Y aconteció que yendo a él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vinieronle al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo a ellos, fueron limpios. Y el uno de ellos, como se vio que era limpio, volvió, glorificando a Dios a su gran voz. Y se derribó sobre su rostro a sus pies, haciéndole gracia, si este eres samaritano. Y respondieron, Jesús, dijo, no son diez los que fueron limpios, y los nueve, ¿dónde están? Y no fue hallado quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Y ahí, salvaduno del reino de Dios. Ok, entonces, estamos hablando aquí de los diez lepras limpiadas, ok, los diez lepras limpiadas, limpiados. Aquí la historia va, y esto es una historia, ¿sí? Esto pasó. Les hago acordar, tanto, creo que la lección antes, tanto como la lección que sigue. Voy a hablar mucho de la relación de Jesús con su gente, con los judíos, con los fariseos. Se acuerda, tal vez, en el capítulo 11, cuando Jesús lanzó un demonio, y había algunos de los fariseos que a él le echaron la culpa, porque él, siendo, pues, este milagro, pero por el poder de Satanás. Ellos no negaron que algo había pasado. No pudieron decir eso porque algo pasó. Una persona que antes fue endemoníaco y ahora está bien sano de su mente. Entonces, se dieron cuenta entre cómo era esta persona antemano y ahora. No pudieron negar que un milagro había pasado. Lo que ellos sugestieron con esto, no es que algo pasó, sino la manera en que lo hizo. Y el poder que tuvo cuando lo hizo. Y ellos sugestieron, entonces, que Jesús había hecho este milagro. No por el poder de él, pues, sino del poder de Satanás. Ahí Jesús, entonces, se habla de una casa dividida, no puede sostenerse. Y, bueno, eso es cierto. Pero también entendemos que lo que están haciendo aquí los fariseos es atribuyendo, pues, estas obras de Dios a Satanás. Ahí es donde se cruzaron una línea. Porque ahí es donde están diciendo que lo que ha hecho el Espíritu Santo fue hecho, pues, por Satanás. Y rechazaron esto de que vino de Dios. En la Biblia es cuando ellos se hicieron el pecado contra el Espíritu Santo y de esto no hay perdón. Y de ahí, entonces, cruzaron una línea y rechazaron a los fariseos. No se rechazó a todos los judíos. Pero los judíos en ese tiempo que no querían seguirle a él, y por los que fueron a él, no para escuchar de él, sino para escuchar, digo, para acusarlo de las palabras que él estaba utilizando. Bueno, eso pasó. Y entonces, ahí cruzaron una línea. Mucha de la enseñanza de Jesús, entonces, habla de la tercera persona. Él está hablando a sus discípulos de los fariseos. Muchas veces los fariseos estaban ahí. Nomás que él estaba hablando de ellos a sus discípulos. Y por eso se da cuenta uno que aquí dice, a los discípulos decía esta cosa, pero hablando y enseñándole a ellos algo que pertenece a los fariseos que estaban ahí, pero ya no los hablaba directamente porque fueron rechazados por la sugestión de haber hecho esa obra en el poder de Satanás. De ahí, entonces, él da esta historia. Esta historia está contada aquí en Lucas capítulo 17. Bueno, ¿qué pasa? Diez lepras vinieron a él. Ahora, la ley en ese tiempo, no la ley de Dios, sino la ley del hombre, que viene del Talmud, la ley, digo, el libro de las leyes de los judíos. Vino entonces a una ley que fue por una ley social, se puede decir, de que si uno tuviera lepra, o era lepra, de que tuvo que ponerse un trapo sobre la boca y tenía que decir, ay, me puedo dar, perdona. Es decir, tenía que decir a los demás de que era sucio. Tenían que decir, sucio, sucio, y de ahí poner un trapo sobre la boca para que no se influya a los demás, para que los demás se dan cuenta que esta persona es lepra y de que pueden ir a una distancia que les parece bien para no obtener esta misma enfermedad. Vamos a explorar un poco lo que es esta enfermedad, porque es una enfermedad horrible. Y esta parte de la lección, francamente, es algo feo y se vuelve, pues. Pero esta enfermedad de los lepras, esto es algo que, gracias a Dios, aquí en el Nuevo Mundo no se ha visto. Creo que cuando yo leí muchas cosas que fueron escritas antemano y ahora tal vez la hay más. Pero en ese tiempo, nomás había un, dicen que nomás hubo un caso de esta enfermedad en el Nuevo Mundo, nomás uno. Y segregaron a ese hombre y no se influyó a los demás. Y por eso la leprosía no se ha visto aquí en el Nuevo Mundo. Eso es algo que es casi exclusivamente puesto en el Antiguo Mundo. Puede ser que hoy día, por tanto viaje y todo eso, se ha visto casos aquí en el Nuevo Mundo, pero hay un antibiótico que se cura rápidamente lo que es la leprosía. Entonces, hoy día, por la medicina moderna, no hay problema con la leprosía, se cura. Pero en ese tiempo era, me imagino que la enfermedad más, este, o menospreciado, más, este, sí, menospreciado, que horriblemente, si alguien tuviera la decisión de tener una enfermedad, prefiriera, pues, cualquier otra más que esa. Porque la enfermedad está feo, la fea, pero también se habla o indica o simboliza lo que es el pecado. Entonces, cuando yo hablo aquí de la leprosía, acuérdese que Dios muchas veces utiliza esto por un ejemplo del pecado. La leprosía, este, se encontraba dentro de los huesos de la víctima. Y la víctima, entonces, a como lo tengo entendido, yo no soy doctor médico, pero a como lo tengo entendido, lo que he leído, es que esta enfermedad comienza en los huesos. Está por dentro. No se manifiesta hasta después. Y muchas veces, cuando una persona tiene esta enfermedad, dura con esta enfermedad muchos años. A veces hay diferentes tipos de leprosía. Y algunos lo tienen para más tiempo a otros. Hay algunos casos que se avanza rápidamente y pronto, pues, de ahí se mueren. Y otros andan por hasta 30, 40 años con la enfermedad, sufriendo todos esos años siendo lepra. Pero la leprosía, entonces, estaba en el hueso. Se manifestaba afuera con legiones blancos en la cara de uno o en la piel, por donde sea, pues, pero en la piel. Se da cuenta uno que se está saliendo. Se puede decir esta enfermedad porque está en la sangre. Viene de los huesos. Está hasta por dentro. Entendemos, pues, que la sangre viene de los huesos por dentro. Es donde el cuerpo se produce sangre nuevo y se filtra a las células de la sangre que no sirven jamás. Eso, como lo tengo entendido, se hace en los huesos. Tal vez no únicamente ahí, pero lo tengo entendido que es así. Pero la cosa, lo que yo les quiero decir es que soy maestro de la Biblia y no médico. Pero lo que sí sé es que esta enfermedad viene por dentro y la Biblia sí se habla de que la naturaleza del pecado viene por dentro del hombre. Está allí. Es por eso que sí es feo y sí se manifiesta por afuera, pero está por dentro primero. Después se manifiesta por afuera. Algunas cosas pasan. De vez en cuando uno se enoja y con eso se sube o se avanza esta leprosía cuando uno tiene, se estorba, pues, de su mente o de su conciencia siendo enojado. Y es por eso que hay un rey Usías en el Antiguo Testamento que dice que cuando él se enojó se subió la lepra en su cara. Entonces entendemos que la condición espiritual o de la mente que tiene uno influye muchas veces el avance de esta enfermedad. Pero se está por dentro y por eso y sale por afuera. A veces son legiones que se representan. Hay diferentes tipos de leprosía. Algunos atacan por adentro muchas veces y se influye afuera pero ya cuando está muy avanzado y por adentro entonces la persona sufre mucho porque sus huesos ya no se están pudriendo por adentro hasta el punto en que ya no puede sostenerse los huesos al cuerpo y prácticamente pues se caen no teniendo la capacidad de sostenerse y de ahí pronto entonces porque no puede mover jamás pues ahí se queda hasta que se muere. Imagínate lo horrible de esa enfermedad pero también a veces se influye más lo de afuera external y va y está por dentro y va por afuera y se ataca lo de afuera y las células se dividen las coyuntas se caen los dedos y la nariz no, no, no es algo horrible horrible y luego la víctima entonces se ve a uno despedezándose hasta que se muere. Así es la leprosía pero el punto es que al principio se comienza por dentro y se influye a lo de afuera en Romanos capítulo 7 ahí Pablo se habla de que de la ley y de la ley viene de Dios entonces es algo bueno pero la naturaleza del pecado que se encuentra adentro se utiliza la ley tú tienes pues por ocasión la ley para hacer algo malo la naturaleza que está por dentro se utiliza la ley para salirse y hacer lo que esa naturaleza quiere hacer en vez de aceptar que la ley es buena y obedecerlo es tanto como el niño si tú le dices no comes eso no hagas eso exactamente lo que la naturaleza del pecado que está adentro quiere hacerlo porque esa ley de los papás está puesto está puesto ahí para su bien pero ellos lo detienen a eso y lo utilizan pues prácticamente para excusa para hacer algo que es malo y es Pablo ahí nos habla de que la ley pues utilizó la carne la ley para excusa pues ocasión para cometer las cosas que son malas y aunque era buena la ley que viene por Dios pero al mismo tiempo fue por la naturaleza del pecado que se encuentra por dentro algo malo y de ahí entonces se comenzó y por eso él dice en versículo 9 que yo era vivo sin la ley una vez pero cuando la ley vino el pecado revivió en mí y yo morí ahí es el camino que se llevan todos que cuando somos bebés y chiquitos pues no hemos pecado todavía porque no sabemos la ley ni siquiera nada de eso pero cuando uno se reconozca lo que quiere Dios lo que requiere Dios y más con su conciencia lo que es bueno y malo aunque no ha visto la Biblia pero la conciencia lo aflige y por eso ningún hombre es sin excusa si ha reconocido lo que es bueno rechace lo bueno y hace lo malo porque la naturaleza del pecado utiliza estas cosas la conciencia y la ley de Dios para hacer lo que es algo malo y todos vamos por eso es cuando entonces se muere y se divide se separa con Dios y necesita la salvación y por eso entendemos que también los bebés los bebés que se mueren van al cielo porque no han llegado a ese punto todavía tanto el paso que tuvo Adán Adán al principio fue vivo pues pero reconoció el pecado por haber pecado entonces se murió y tuvo que matar a los animales Dios para tapar su desnudez con la ropa que fue hecho por los pieles entonces esto todo representa el pecado esto representa la salvación vamos otra vez a esta historia hubo 10 lepras que estaban lejos yo no sé por qué tengo yo en la mente pero hay un valle tal vez y una montaña y me imagino yo que los lepras estaban en el valle y otros pues Jesús estaba más para arriba pues y los lepras entonces pasaron y lo vieron para arriba y clamaron a él estaban de lejos dice la Biblia y ellos por la ley de los judíos tal múdico los lepras deberían de tener un trapo sobre la boca y decir ellos sucio sucio para que los demás se dan cuenta pero estos lepras no dijeron eso ellos dijeron Jesús maestro ten misericordia de nosotros entonces ellos salieron de la boca otra cosa le vieron a Jesús no como alguien que por la ley de los judíos tuvieron que rechazar a él porque eran lepras sino al contrario le vieron a él como alguien que pudo pues curar a su enfermedad Jesús de ahí pudiera haber dicho bueno vayan entonces y están curados me han dicho maestro vayan están curados pudo haberlo hecho así pero todo lo que Jesús hizo fue a propósito y en vez de decir eso él dijo váyanse al templo según la ley de Moisés en Levítico 17 prácticamente no por leerlo todo porque está está largo el pasaje pero ahí se habla de la ley de los lepras ahí dice que el lepra ya cuando está limpio o si es que todavía está sucio si tiene que representarse o presentarse al sumo sacerdote y ese sacerdote tuvo que decir si es que todavía es sucio o si es limpio fue la responsabilidad entonces del sumo sacerdote pronunciar a una persona que tiene que es lepra sucio o limpio tuvo que ver el caso se tuvo que asomar y eso fue la ley de Moisés Jesús entonces está refiriendo a la ley de Moisés hablando de los lepras a estos diez lepras que iban que fueran pues al templo para que sean curados según la ley de Moisés cuando ellos por fe avanzaron fue cuando se curaron entendemos pues que si uno hubiera quedado allí diciendo no pues la ley de Moisés que me hace la ley de Moisés ha estado allí y no me ha curado como me va a curar ahora aunque él lo dice entonces ahí se queda con su leprosía pero los diez avanzaron aceptaron las palabras de Jesús eran desesperados muy amenesterosos muy con necesidad entonces ellos se fueron y cuando ellos se fueron esa fe que ellos demostraron lo que había dicho Jesús lo demostraron ellos y por eso cuando hacieron el paso fueron curados de su lepra cuando eso pasó uno de ellos regresó a Jesús solamente uno diez por ciento regresó a Jesús y agachando pues postrándose frente de él él dijo señor le dio gracias ofreció gracias a él mucho aquí vemos muchas cosas importantes número uno vemos que Jesús no vino para destruir la ley él vino para cumplir la ley y por eso él dijo a los a estos leprosos lepras pero digo vayan al templo porque así dice la ley de Moisés hay una enseñanza hoy día que por medio de Jesús en la ley ya no tiene caso en la vida de uno pero Jesús mismo dijo él no vino para destruir la ley sino para cumplirla y entonces la ley tiene caso para la vida de un cristiano eso también está representado en el libro de Romanos por Pablo pero me regreso a los diez este uno entonces nos enseña de la relación de Jesús y la ley también el cristiano en la ley la ley todavía tiene caso en la vida de un cristiano utilizado pues reconociendo que es algo bueno y utilizándolo para la gloria del Señor en vez de que la naturaleza del pecado sube y peque entonces él no vino para destruir la ley sino para cumplirla además entendemos otra cosa también que cuando estos este samaritano regresó él era samaritano no era judío entendiendo entonces la historia de los samaritanos o los judíos de que ellos no tenían relación porque los judíos menospreciaban a los menospreciaban a los samaritanos porque eran de otra raza también y ellos también no solamente de la raza pero también ellos adoraron y sacrificaron en el monte Jerisim en vez del monte en Jerusalén y ellos decían que su propia modo de adoración era correcto y lo que hicieron los judíos era falso y desde la fecha ellos sacrifican en el monte Jerisim yo fui allí y vi el área donde lasen pero ellos dicen que ahí debe de ser y no donde no donde dicen los judíos pero entendemos muy bien especialmente en Juan capítulo 4 con la señora en el pozo de que Jesús claramente dijo que salvación es de los judíos porque viene mismo de él pero entendemos que cuando Jesús había dicho eso y el samaritano fue el único que regresó a Jesús y se le dio gracias acuérdense que él está hablando de los fariseos a los discípulos por favor entiende que es muy importante porque los fariseos en este tiempo fueron rechazados cuando eso pasó y cuando estos fueron limpios aquí hay mucha cosa porque siendo samaritano entendemos que a lo mejor que los demás eran judíos si aquí fue importante decir que era samaritano entendemos entonces que los demás por lo menos una porción eran judíos y ellos no regresaron para dar gracias pero este samaritano sí si hubo otros samaritanos entre ellos es posible pero entendemos entonces que si todos eran samaritanos también tal vez eso pero porque dice que es samaritano entendemos que a lo mejor es en contrasto de otros que eran no samaritanos o judíos además entendemos que él está hablando a los fariseos entonces el ángulo más probable es que los demás también si no en parte eran judíos pero el samaritano demostró más fe porque si los le ponemos que si los demás eran judíos y esto era samaritano para que los judíos vayan a su templo ya limpios no fue algo grande porque ellos ya eran judíos para ellos representarse en el templo siendo judíos no es algo grande porque son judíos es algo normal pero para que un samaritano avanza y se va con los demás no al monte Jerisim sino al monte en Jerusalén en el templo en Jerusalén en esos tiempos demostraba mucho más fe el samaritano que a los fariseos aquí Jesús entonces está hablando de gente que tal vez no son judíos pero entienden sacrificio entienden lo que es fe entienden de Isaac entonces limpiado de mucho porque los demás siendo judíos pues siempre han sido judíos entendieron estas cosas pero los samaritanos de que él se dio cuenta que cuando Jesús dijo váyase a Jerusalén y preséntese al sumo sacerdote judío en ese momento cuando el samaritano se dio cuenta y se dio el paso y fue curado ahí se dio cuenta que toda la historia de su religión y todo eso era falso y que no era correcto y de que ahora él se dio cuenta que todo lo que él había hecho por adoración en su religión no había hecho nada para Dios y de que fue en error entonces ese samaritano se limpió de mucho de muchas cosas y los judíos tal vez no tanto y es por eso que fue curado de tantas cosas que él fue el que se regresó y dio gracias a Jesús por haber sido limpio de no solamente la lepra pero también de toda la religión falsa en que él se había dedicado o entregado entonces aquí hay mucho él probó su obediencia cuando ellos obedecieron entonces fueron curados no fue de porque ellos fueron al templo sino de que ellos por fe obedecieron la palabra de Jesús y por eso entonces fueron curados pero los demás no querían dar gracias a Jesús nomás se fueron y entonces tal vez porque su fe está basado en su herencia y no en Jesús llegamos a esta conclusión que otra vez aquí Jesús está hablando de los que aceptan a él y son salvos por dentro espiritualmente salvos son los que recibirán su reino de ahí entonces los fariseos dicen algo y aquí está encontrado pues un aquí en 17 versículo 20 y preguntando de los fariseos preguntado perdón de los fariseos cuando había de venir el reino de Dios les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá manifiesto ni dirán ok ahora estamos aquí el caso del reino de Dios ok aquí hay unos versículos muy importantes que nos ayudan a entender cuál es el reino de Dios aquí dice y el reino de Dios no vendrá manifiesto no es algo que se manifiesta entendemos entonces que algo que es manifestado es algo que es físico verdad algo que no se manifiesta entonces no es algo físico sino en cambio es algo espiritual ni dirán él aquí o él allá porque aquí el reino de Dios dentro de vosotros está y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis otra vez nos damos cuenta que él dijo a sus discípulos otra vez los fariseos habían preguntado pero él dirigió su respuesta no a ellos sino a los discípulos pero hablando de ellos ok es muy importante otra vez vemos que él se había rechazado pero aquí nos damos cuenta que aquí se habla en la plática del reino de Dios en el reino de Dios entonces aquí está hablando Jesús que cuando estos eventos pasan hay cosas que pasarían y esto es algo de adentro no algo afuera los fariseos y los otros judíos pensaban que al recibir el reino del Señor prometido a ellos sería por su herencia pero no entendían que no era porque son judíos eran por la fe que ellos tenían en el Salvador en el Mesías tanto que tuvo la fe de su padre Abraham aunque ellos son descendencia de Abraham de por dentro y de fe no tenían la misma fe Abraham entendió que él no pudo estar bien con Dios al menos que fuera por sacrificio él no tenía la ley la ley de Moisés no se había fundado todavía entonces él no tenía una ley para qué discernir bien cuáles son las reglas que debe de hacer y cuáles no él no más sabía que él necesitaba un Salvador y confió en esa salvación sus descendientes en vez de tener la misma fe que tuvo Abraham ellos tenían fe en la ley de Moisés y no en la persona en que se representa esa ley cual es Jesucristo su Mesías Jehoshua lo que ellos dicen así que ahí está el problema y tantas cosas que se había hecho Jesús para que ellos se dieran cuenta de esto pero no querían porque no se arrepintieron tanto en Mateo capítulo 3 por eso dijo Juan el Bautista arrepentíos y porque pronto viene el reino de Dios él se unió a arrepentirse con el reino de Dios entonces entendemos que la gente no va a entrar en el reino de los cielos al menos que sean un parte del reino de Dios que está por dentro ok todos los entonces los que los que recibirán la promesa de la tierra de los judíos y teniendo pues a sus mesías sobre ellos va a estar en el milenio reino de Jesús pero uno no se va a entrar en el milenio reino de Jesús al menos que fuera salvo entonces el reino de Dios habla de que del evento que pasa pues por dentro de uno que le hace a uno recibir las promesas físicas o se puede decir que es lo que uno se acepta por dentro que le hace tener las promesas de afuera eso es en el reino de Dios solamente gente salva van a entrar en el reino de los cielos cuáles son las promesas físicas pero tienen que ser salvos ¿por qué se dice reino de Dios? porque Dios gobierna por dentro de uno por medio del Espíritu Santo esto es algo del Nuevo Testamento ¿verdad? tiene que ser porque se habla del Espíritu Santo morando por dentro de uno y eso se hace por medio del Espíritu Santo entonces aquí tengo esto cuando esto es un lapso de tiempo aquí esto representa el tiempo del Antiguo Testamento desde la desde la creación hasta el día en que se terminó Malaquías y vino se puede decir Juan el Bautista de ahí entonces se comienza el Nuevo Testamento aquí está la cruz de Jesús cuando Él se murió en la cruz y se hizo sacrificio para todos y ahora entonces hasta que este evento no sabemos por esto lo tengo marcado así no sabemos cuánto tiempo va a ser pero es el tiempo de la iglesia aquí en la iglesia este evento es el rapto ¿verdad? esto está explicado en la Biblia en 1 Corintios 4 2 Tesalonicenses 2 Filipenses 3 1 Corintios 15 y diferentes lugares donde se habla de este rapto este evento esto es donde la gente de Dios van a ver al Señor en las nubes Él no va a venir directamente esto no es algo que es para los judíos esto es algo para los bueno no solamente para judíos pero es para cualquier persona que es salvo pues van a ser raptos y en ese tiempo entonces el Espíritu Santo ya no va a tener su presencia aquí en el mundo porque va a ser rapto de ahí va se van a comenzar siete años de tribulación esto es juicio es la última oportunidad que tiene el hombre aceptar a Jesús como salvador o no y van a ser 144 mil evangelizadores pues judíos que van a estar aquí evangelizando y Jesús da estas palabras aquí para ellos en este tiempo después la bendición de Jesús va a estar aquí después de esto esto es su reino es el mil años por eso se dice el milenio el día del Señor entonces es todo este tiempo cuando él oh no aquí lo tengo en la cámara todo este tiempo incluyendo pues del rapto hasta el fin de su reino se puede decir que el día del Señor se comienza aquí porque es cuando él se prepara el mundo para su reino prácticamente pues su gente ya está con él y él tiene a otras personas aquí evangelizando al mundo pero esto es para los judíos no es para la iglesia la iglesia no va a estar ahí nos dice la Biblia que no somos apuntados a la ira y esto está hablando a la iglesia entonces siete años de gran tribulación lo que cuando el mundo se está limpiándose para su venidero rey cuál es el reino del Señor cuál comienza aquí para mil años si entendemos el reino de Dios esto es mucha enseñanza en la enseñanza que viene voy a hablar otra vez de estas cosas para reesforzarlo para ahorita entonces él dijo Jesús que va a venir ejemplos si aquí en versículo 8 dice que cuando va a venir el reino de Dios el reino de Dios y cuando él dice así está hablando de aquí cuando se comienzan las promesas dado a la gente judía ok pero él está hablando de eventos ante eso eventos que se habla a las personas que van a estar en la tribulación para que ellos sepan cómo sería su conducto durante ese tiempo y también sabían cuándo será y por eso cuando aquí dice que nomás súfrelo y pronto se salvarán no está hablando del siglo de la iglesia está hablando del siglo de la tribulación los pentecostés y otros carismáticos que dicen que uno puede perder la salvación se utiliza estos pasajes para decir que si tú no duras hasta el fin perderás tu salvación porque si tú no duras al fin no vas a ser salvo ellos lo entienden así pero no está hablando del siglo de la iglesia está hablando de gente que están evangelizando durante este tiempo que ellos nomás siguen 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 porque pronto va a venir la venida de su Mesías eso colorea todo completamente diferente y los testigos de Jehová también tienen esto completamente entendido mal ok mal lo tienen entendido esto es para gente judía durante el tiempo de la tribulación aquí entonces Jesús está hablando porque le preguntaron cuándo va a venir este tiempo él prácticamente nos dio tres cosas va a haber mucho sufrimiento de rechacimiento va a ser como los días de Noé y va a ser como los días de Lot ok estos tres cosas para que para que los que los que están ahí en ese tiempo sabrán que están en ese tiempo y por eso dio estas palabras Jesús no da sus palabras a los que no son los suyos él da a los que son los suyos y él entonces está dando esta palabra prácticamente directamente a los suyos pero los demás que no son los suyos también lo pueden ver y pueden recibir a él como su salvador para que sean los suyos no más que rechazan a él porque no quieren repetirse de sus malas obras y de su pecado de ahí proviene todo entonces este muchos sufren rechazamiento dice aquí cuando él se habla de esto se habla aquí en este pasaje va prácticamente hasta el versículo 37 de Lucas 17 y él se habla de que muchos lo van a rechazar por ejemplo en 25 dice que más primero es menester que padezca mucho y sea reprobado reprobado de esta generación 26 y 27 y como fue en los días de Noé así también será en el versículo 28 dice aquí así mismo también como fue en los días de Lot comían bebían compraban y todo y así será cuando viene el hijo de nuevo después de eso en los versículos finales dicen que dos van a estar en una cama es aquí os digo que en aquella noche estarán dos hombres en una cama el uno será tomado y el otro será tejado esto no está hablando de la homosexualidad está hablando de la cosecha digo yo cuando los hombres se cosechaban y estaban en la cancha por días y se quedaban ahí pues se fueron a dormir juntos para descansar un poco para otra vez la cosecha está hablando de eso otra vez ¿por qué? porque están comiendo están bebiendo están procediendo pues sus vidas y no notando que el tiempo va a venir pronto y los judíos que están en ese tiempo de la atrapalación se van a dar cuenta que es cierto las palabras de Jesús que están viendo alrededor de ellos que la gente nomás está procediendo en su vida no viendo que pronto en años va a venir Jesús de nuevo y van a ser rechazados y van a estar en el infierno para siempre se dan cuenta de eso pero ahí van a estar y uno llevado y el otro dejado dos mujeres dice aquí moliendo haciendo tortillas ¿verdad? pero uno haciendo eso ¿ahora qué están haciendo? pues bebiendo comiendo procediendo en su vida una llevada y otra quedada dos hombres estarán en el campo el uno tomado y el otro será dejado entonces algunos están durmiendo algunos están cosechando algunos están haciendo comida se habla de hombres y mujeres y también eso nos indica algo del casimiento y todo eso entonces Jesús a últimas con todo eso nos está diciendo que cuando este tiempo pasa algunos van a ir y algunos se van a quedar ok ahora aquí es el punto importante Él está hablando a los judíos los judíos le preguntaron a Él cuándo van a ser estos días ok Él no está hablando del tiempo de la iglesia está hablando del tiempo de la tribulación les he dicho eso hace muchas veces y la evidencia es porque eran los judíos que le preguntaron y Él está hablando del tiempo del reino de Dios eso está hablando de este tiempo entonces Él está hablando del tiempo ante eso cuál es la tribulación algunos aquí cometen error pensando de que está hablando del tiempo de la iglesia antes del rapto si está y aquí está donde aquí es donde eso está mal porque número uno si están hablando del tiempo antes del rapto entonces los que están llevados son bendecidos y los que se quedan aquí son mal maldecidos porque en el rapto van los que son salvos entonces son bendecidos y los que no son parte del rapto pues se quedan aquí pero si en cambio si están hablando de aquí y aquí viene la doctrina falsa de los pentecostés y todo eso viene aquí porque ellos dicen que está hablando del siglo de la iglesia pero ya hemos probado que no está hablando aquí está hablando de aquí en cambio de que los que aquí son raptos son bendecidos pero ya cuando viene el tiempo de la tribulación que es tiempo de juicio que los que no quieren arrepentirse se van a morir y ya su final oportunidad de aceptar a las cosas de Jesús para últimas y van a ser evangelizados por los judíos y todo eso los que están llevados aquí en vez de ser los bendecidos van a ser los condenados y los que se quedan van a ser los bendecidos porque ellos son los que se van a entrar en el reino de Dios depende del periodo de tiempo en que Jesús está hablando aquí que maneja pues todo el pensamiento y la doctrina y hemos visto que él está aquí hablando del tiempo de la tribulación en la Biblia y podemos decir tanto hasta algo más de esto pero a últimas llegamos a la conclusión de estar hablando de aquí entonces Jesús otra vez está y por eso Jesús está dando estas palabras a los que son suyos durante este tiempo para que sabrán de lo que él dice es cierto y lo que va a pasar es que ellos van a sufrir ellos van a ser como los días de Noé ellos son Noé ¿verdad? y están esperando el juicio esperando el juicio y va a venir un día Noé sabía cuánto tiempo iba a ser cuando se muere o se me escapa el nombre pero cuando él se muere entonces ay no me quise de que se está puesto mi nombre ay no si no lo tengo se va para abajo olvídese pero sabía que iba a terminar el siglo XX años entonces él predicaba y predicaba esperando ese tiempo esperando que vendrá ese tiempo ¿verdad? así va a ser también los que están en la tribulación los que van a estar aquí esperando la venida de Jesús en un periodo de tiempo en particular ¿pero por qué esperan? ¿por qué no Dios contesta inmediatamente? porque tiene que traspasar siete años tiene que ser y está marcado y Jesús entonces aquí nos dice muchas cosas que marque el tiempo para ellos para que sabrán con lo que está pasando durante este tiempo para que sepan ok aquí tengo dos años más un año y medio más van a saber que cuando viene van a saber y lo van a esperar por eso dice Jesús súfrese hasta ese tiempo y serías bendecido nada que ver con los que no sufran van a perder su salvación nada que ver con eso eso es doctrina falsa y mala él está hablando de gente que está en la tribulación ok entonces van a sufrir rechazamiento van a ser como los días de Noé esperando estas cosas pero van a ser mucha gente que no lo van a aceptar pero también van a ser como los días de Lot que Lot era justo era salvo pero en particular está hablando de la mujer de Lot que Lot dijo Dios no se ven para atrás porque iba a quemar a las ciudades de Sodoma y Gomorra esto representa entonces el tiempo de la tribulación y dijo él no se ven para atrás porque si ven para atrás entonces maldición van a ser a columna de sal y así pasó y así pasó con la esposa de Lot porque cuando él iba para sí ella vio para atrás y se hizo columna de sal cuando se quemaron las ciudades así va a ser en los tiempos de Lot también esperando estas cosas al menos que va a venir pero mucha gente rechazando mucha gente rechazando dicen en el día de Lot que no había ni diez personas juntas durante ese tiempo en los días de Noé pues no había nada que lo creía así va a ser va a ser muy difícil para esta gente durante esta tribulación siendo salvo pero bueno de aquí entonces Jesús nos da dos parábolas que se ayudan entonces a los que otra vez los que están aquí en este tiempo entendiendo lo que pasaría una es la viuda insistente ok la viuda insistente así lo vamos a poner y esto se encuentra en versículo 1 hasta 8 del capítulo 18 y aquí dice y les propuso también una parábola para enseñar que es menester puedes orar siempre y no desalentarse ok no voy a leerlo todo pero aquí hay un juez en la ciudad el juez no quiso al hombre y no tomó a Dios y la viuda entonces tenía un caso de que alguien le había hecho algo mal lo fraudió pues y entonces ella sufriendo el fraude de una persona su fue al juez buscando juicio por el fraude que justamente digo injustamente fue en que ella fue este afligida entonces aquí hay un juez aquí hay una viuda y aquí hay otra otra persona que le hizo algo mal a ella ok ella tiene un adversario y ella entonces viene y clama al juez ok esto no está hablando de la salvación está hablando de la tribulación del conducto de buen ciudadano del reino de Dios en el tiempo de la tribulación ok esto está hablando del buen conducto la viuda insistente dice que nomás sigue sigue y él está ayudando no solamente a los judíos que van a ser salvos e influyendo a la gente en ese tiempo pero también a la gente que no son salvos para que sepan que el tiempo es corto y va a venir cualquier persona pudiera ver las cosas en la Biblia en ese tiempo y no se tiene que esperar pero en ese tiempo la viuda insistente dijo Jesús que vino esta viuda a un juez y el juez dos cosas de él no quería al hombre y no temía a Dios hubo dos tipos de jueces en ese tiempo el juez justo que era entre los judíos que ellos basaban su juzgamiento pues en la ley de Moisés entonces ellos eran jueces buenos ortodoxos judíos que entendían bien la ley de Moisés y discernieron su justicia basado en las escrituras pero otros jueces ellos eran entre los judíos pero otros jueces eran jueces del gobierno romano y me imagino que a veces eran judíos y a veces no pero esos del gobierno romano tenían control sobre la gente porque el gobierno romano no los prevenió de que ellos conducieran a esa oficina a como ellos querían ¿verdad? y muchas veces el gobierno romano porque no querían pagar a estas personas ellos decían a ellos tú entonces recibirás pago por los que vienen a ti cárgalos y pídalos lo que tú quieres ¿ok? tienes atrás de ti la ley romano ¿sí? pero tú puedes sacar tal vez le dieron un poquito pues pero ellos pudieron sacar de la gente lo que ellos querían mucho como los publicanos entonces esta gente era muy despreciada de los demás porque ellos aceptaron dinero para que no se pasara juicio pues a esta persona dame dinero ¿cuánto dinero tienes? y ellos entonces se conocieron por eso hasta que ellos jugaban con la palabra de ellos ellos se llamaban Dayuné Agaceroth quiere decir jueces de prohibiciones ¿ok? jueces de prohibiciones pues son jueces que decían también cuando la ley del romano ha sido prohibida o cosas que se prohíbe pues la ley romana ellos entonces eran jueces cuando uno se habían fraccionado estas prohibiciones pero en vez de decir Dayuné Agaceroth dicen Dayuné Gaceloth Gaceloth quiere decir ladrones entonces en vez de ser juicios de prohibiciones le pusieron jueces de ladrones o ladrones jueces así que no eran gente que en los ojos de la gente era muy estimado ¿sí? sino menos preciado y aquí este juez no quería pero venía esta viuda esta viuda era pobre y si te imaginas si esta pobre viuda viene al juez el juez no va a querer el asunto de esta señora porque no tiene para darle a él ¿verdad? era una viuda es inocente pero tenía un caso justo tenía el caso justo aquí el juez no niega de que esta señora tiene un caso justo nomás niega de que ella no tiene dinero para aceptar a él o para darle a él pues para que él pase el juicio justo que él sabe que es cierto pero la viuda aunque no tenía dinero tenía esto de que ella fue justa justa y entonces se va al al juez y sigue otra vez y otra vez y no se cansa y va otra vez la palabra aquí en versículo 5 que dice aquí y todavía porque esta viuda me es molesta le haré justicia porque no venga siempre al fin de mi muela ¿ok? y al fin de mi muela esta persona me que con ella viene a mí a fin me muela quiere decir que me canso de que ella viene enseguida esta palabra en griego que está traducida así muela de esto o de molesta ¿verdad? molesta al fin me muela me muela me cansa y ya ¿ok? y esa palabra en griego tiene un poco más de sentido porque es como el boxeador que siendo bofetado tantas veces está marcado acá abajo azul y negro y todo eso y tiene moretones por donde quiera en la cara porque le bofetaron ¿sí? de eso se habla significa esa palabra lo utilizaron para eso nos da entonces un simboliza algo que nos entiende un poco más de lo que esta señora en realidad es como un boxeador que te da otra vez y da otra vez y da otra vez y no sigue 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 dándote hasta que te caes y dices ok rinde uno ese tiene el sentido pero de supuesto aquí dice Dios que oíd lo que dice el juez injusto que dijo el juez injusto esta señora me molesta me muela y por eso lo voy a contestar para que ya me deje en paz y Dios no defenderá a sus escogidos los que están durante la tribulación que claman el día y noche aunque sea longánimo acerca de ellos os digo que los los defenderá presto pero el hijo del hombre cuando viniera hallará fe en la tierra él está hablando a gente durante este tiempo y les dice a ellos sigue no te puedo rescatar ahora porque tienen que pasar siete años de lapso de tiempo pero cuando ese tiempo viene de seguro de presto los voy a los voy a rescatar de aquí y entonces ¿cuál es el esfuerzo de esto? de que Dios Dios no está diciendo aquí que los voy a escuchar a los que son de mí los escogidos mis escogidos durante este tiempo porque me cansan y me muelan nada que ver con eso no puede ser porque los quiere pero es exactamente eso el punto la viuda y el juez no tenían relación él no tenía que o no quiso a ella porque no tenía que quererla ella tuvo que venir a él porque le está pidiendo a él pero él no quiso a ella porque no tenía relación él no se había sacrificado para ella ella no se había sacrificado para él no tenía relación no se conocieron ni jamás entonces para qué pero es por eso que Jesús dice que qué tanto más si este juez que es malo que es Dajenengal que es eloz ¿verdad? no que contesta a esta viuda porque por su su conducto ¿qué más? si fuera padre de esa de esa hija y sacrificando ¿qué más? cuando viese ese tiempo ese tiempo la rescatará ahí está la fuerza de esta de esta parábola se encuentra en la comparación de la viuda y el juez en que los que son sus escogidos a Dios propio entonces está animando a los que están durante este tiempo a seguir adelante hasta que llegarían el tiempo del día del reino de Dios y luego aquí otro ejemplo terminamos con este del fariseo y el publicano aquí se encuentra y dijo a unos que confiaban en el siglo 9 de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola dos hombres subieron al templo al orar el uno fariseo y el otro publicano el fariseo presto en pie oraba consigo de esta manera Dios te hago gracias que yo no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano como este publicano ayuno ayuno dos veces en la semana doy diezmos de todo lo que poseo más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo más hería su pecho diciendo Dios te misericordia de mi pecador os digo que este descendió a su caso sofisticado más bien que el otro porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado ok aquí más dos hombres entendemos que los dos eran judíos tienen que ser porque ellos se fueron al templo para orar estaban en el corte de los hombres ahí es donde los hombres judíos oraban ellos estaban ahí tiene que ser solamente gente judío llegamos a la conclusión que esto definitivamente eran judíos los dos eran judíos la misma nacionalidad se fueron al mismo lugar y por la misma razón pero el resulto es completamente diferente Jesús dice que uno fue a su casa justo y el otro injusto o condenado cual hizo la diferencia pues lo vemos en las oraciones el fariseo vino y dijo a sí mismo como que él estaba hablando a él dice aquí el fariseo puesto en pie oraba consigo de esta manera de esta manera se dijo de él como que él estaba hablando de él mismo y él dijo Dios te hago gracias que yo no soy como los otros hombres yo no soy tan menos preciado yo no soy ladrón yo no soy ni siquiera como este publicano gracias a Dios que tú me hiciste así como que este hombre en su orgullo está echando la culpa a Dios por la forma en que Dios lo hizo que yo soy digno a levantarme mis palabras a mí y ser orgulloso porque tú Dios me hiciste así entonces yo no tengo responsabilidad de que yo me me conducto de esta manera porque tú Dios me hiciste así fíjese el orgullo es orgulloso y está echando la culpa a Dios por su orgullo si Dios no lo había hecho así entonces no tuviera como este envanecerse pero se envaneció porque Dios lo hizo así fíjese eso es representa a los fariseos que ellos dicen que somos hijos de Abraham y Dios nos hizo me dio la oportunidad de ser hijo de Abraham y por eso puede recibir los beneficios de ser judío y cuando no se da cuenta que nada que ver con su herencia se habla de la condición del corazón en cambio este publicano estuvo aquí dándose al pecho porque él se sintió que por dentro era un pecador y él quiso misericordia tanto como los lepros así que este hombre fue justo y el otro no todo viene a lo mismo de que el reino de Dios está por dentro y el reino de Dios representa lo necesario espiritualmente para tener el reino de los cielos otro ejemplo de lo que se había dicho Dios de lo mismo entonces aquí vemos los diez lepras limpiados él está hablando entonces de la diferencia de uno que es limpio por dentro y se devuelve pues a dar gracias y los demás no y samaritano era la fe vemos aquí después la pregunta cuando va a ser el reino de Dios entra entonces en la práctica del reino de Dios esto es la viuda insistente se habla a los que están ahí durante la tribulación esperando la venida de Jesús y cómo debe ser su conducto nomás sigue 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 con fe eso es lo que requiere Dios ahí a los suyos durante ese tiempo y aquí también otra vez llega al punto para decir que aquí hay dos hombres y otra vez el que es justo recibirá las bendiciones del reino pero son los que a él aceptan por dentro porque ahí está el reino de Dios gracias por estar con ustedes este día y ojalá que esta lección les ayudó para que entendieran las escrituras más y para que vayan pues número uno sabrán si son salvos y para presentar esto a los demás esperando la venida de Jesús de nuevo y con nuestro de fe marchamos en pos hasta este día bueno amigos que tengan un buen día y nos vemos para el otro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.